El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, recibió la donación de 5 millones de jeringas de espacio muerto, las cuales serán útiles en los procesos de vacunación contra el COVID-19. Las jeringas optimizan las dosis que se extraen de los viales, evitando posibles desperdicios de contenido. Las mismas serán distribuidas en las 29 áreas de salud, para que el personal las utilice en las jornadas de vacunación, ya sea en los puestos fijos, miniconcentraciones, de casa en casa y otras modalidades. Con un firme compromiso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de hacer efectivas estas donaciones, llevándolas a la población. Guatemala continúa trabajando cada día para que más personas puedan recibir esta vacuna, que representa una valiosa oportunidad de salvar la vida. La donación contribuye de manera importante para llevar con efectividad la vacunación a todo el país. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.